Nosotros como población, tener que tomar parte y como se dice, y darnos un inicio, empezando ya a construir aunque sea módulos, porque ya el tiempo es apremiante y por lo tanto, ustedes saben que en este tiempo no hay vacantes, nuestros niños y nosotros como padres estamos preocupados a donde van a ir nuestros hijos. Y luego de tanto esfuerzo, por fin, los habitantes de Villa Rotary en el distrito de Salas Guadalupe pudieron recibir los 5.000 metros cuadrados para poder tener la edificación de su institución educativa para que los niños no se queden sin estudiar. Estamos también con los representantes de la Municipalidad Distrital de Salas Guadalupe, una jefa del catastro, ¿verdad? Para hablar acerca de esto que ya, repito, es una realidad para los niños de Villa Rotary. ¿Qué es lo que sigue? Una vez entregado ya el terreno, ¿cuál es el procedimiento que le toca seguir a la Municipalidad para que no tengan los moradores ningún problema? Sí, buenas tardes. Lo que va a seguir después de que termine el tema de indemnización, su división en los institutos públicos, automáticamente vamos a hacer el futuro tema notarial con el acta de donación para la DREI, ¿no? Lo cual ahí ya finaliza nuestro trabajo, ya luego el tema de ejecución de parte de la Vendida mismo. Y bueno, esperamos que esto nos duerma más o menos dos meses para que todo este ya trabajo saneado, ¿no? A ver, con los representantes de la DREI. Me encantaría, primero, agradecer la presencia, porque es una obra un poco complicada para todos, pero creo que lo más importante es poder entregarle a la población, a los moradores este terreno que era difícil primero conseguirlo en tan corto tiempo, pero que ahora ya es una realidad. Sí, permítame expresar mi saludo en nombre de la representación general de educación. Acá creo que hay que destacar dos cosas importantes, partiendo de la primera, que la educación y la salud son los dos ejes temáticos más importantes que tiene una nación. Y sin salud y sin educación no pudiéramos avanzar. Ya el terreno oficialmente ha sido entregado. Ya hubo un acta de consejo, un acuerdo de consejo y, por lo tanto, los acuerdos de consejo como las ordenanzas municipales tienen el mismo rango de ley. Lo que hoy día se va a hacer no es la entrega, porque ya la entrega la hicieron ellos oficialmente con una resolución. Lo que se va a hacer hoy día es el reconocimiento del terreno para la comunidad, para los profesores. Gracias a una campaña que realizó exitosa para que los padres de familia de Villa Rotary también puedan obtener resultados y que las autoridades escucharan el pedido y el clamor para que los niños puedan asistir a clases este año lectivo 2022. Acá estamos, de acuerdo al BAPA que nos han señalado, estamos en un punto principal donde la demarcación territorial es aproximadamente de 5.014 metros cuadrados, donde nos encontramos en el punto y frontera con la empresa Colca, que es una agroexportadora, donde está amenazando también, cabe recalcar, Cristian, que está amenazando un metro hacia adentro del área destinada para educación. Cabe recalcar que la empresa tiene que hacerse responsable en la realidad posible de hacer el cortado y separar su división hacia el sector de educación destinada. Bueno, señores, y usted como madre de familia, ¿qué siente ahora que ya se puede pensar en un futuro educativo para los niños de Villa Rotary? En realidad me siento feliz al saber que ya vamos a tener un colegio aquí cerca. En mi caso yo estoy buscando vacantes, me he ido a la expansión, acá fue alegría, no hay vacantes para mi hijita. Ahorita prácticamente está afuera y no se sabe dónde va a estudiar todavía, pero ahora que ya lo van a hacerlo acá, me siento feliz. Gracias señor periodista por la oportunidad que se me brinda y tener que agradecer también de antemano a las autoridades quienes se han preocupado verdaderamente en tener que otorgarlo a una asociación tan crecida, con una masa estudiantil, con una niñez grande en el tema para educación. Lo importante para nosotros agradecerlos es, y toda la población lo agradece a nuestras autoridades por brindarnos el espacio. Nosotros como población, tener que tomar parte y como se dice, y darnos un inicio, empezando ya a construir aunque sea módulos, porque ya el tiempo es apremiante y por lo tanto, ustedes saben que en este tiempo no hay vacantes. Nuestros niños y nosotros como padres estamos preocupados a dónde van a ir nuestros hijos a estudiar. Víctor, ahora vemos que una vez entregado este terreno, los padres y familias ya se están poniendo de acuerdo para poder trabajar en vista del futuro de lo que será la institución educativa. Si te acuerdas, en una entrevista anterior, la primera vez que vinimos, ellos solamente querían su terreno, decían, ya nosotros levantamos, pedimos materiales y nosotros lo hacemos. Lo que queremos es un terreno. Y esa voluntad se saluda y creo que ellos lo van a lograr con su esfuerzo. Ahorita están pocos, por lo que su trabajo no les ha permitido estar presentes, pero los cientos de familias que están detrás de familias, que están detrás de esto que ha sido un sueño, se va a crecer pronto, estamos seguros de eso y de repente este nuevo reportaje va a ser que ya están inaugurando un nuevo local, ¿no? Y eso sería aplausible para estar acá. Una nueva victoria y un oro para el sector de educación, Víctor. Sí, y me felicito estar como protagonista en esto porque fuimos uno de los primeros que informamos, comunicamos esto a las autoridades pertinentes y gracias a tu ayuda, difusión y apoyo se está consiguiendo esto que creo importante, como te digo, uniendo voluntades y sobre todo uniendo eso que tenemos los humanos, ¿no? La sensibilidad social, ¿no? La sensibilidad social. Una vez más y gracias a la gran campaña que hizo Exitosa, podemos estar tranquilos de haber colaborado para que los niños de Villa Rotary no se queden sin estudiar y los padres de familia hagan todo el esfuerzo para que estos niños inicien bien el año lectivo 2022. Buenas tardes. Gracias a Exitosa por el apoyo que nos ha dado y por seguir el caso de acá de Villa Rotary en cuanto a la construcción de nuestro colegio. Ya es un logro, es una realidad. Todo este es el área destinada para nuestro colegio y los padres estamos llanos a colaborar para poder llevar a cabo esto y que sea una realidad. y este año nuestros hijos ya tienen su colegio en función. ¡Diega Rotary presente! ¡Colete! ¡Por la educación de los niños! ¡Colete! ¡La educación es un derecho! ¡Colete! ¡La educación es un privilegio! ¡Colete! ¡Gracias!